Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. ¿Quién gana el símbolo hoy miércoles 17 de agosto en Servaíber México? El símbolo podría significar la diferencia entre llegar a la final o ser el siguiente en salir de Servaíber México. Servaíber México ha cambiado las reglas y la incorporación del símbolo está cambiando el rumbo de las cosas dentro de la competencia de supervivencia. Cada semana las tribus se enfrentan en difíciles retos con tal de permanecer en la lucha por los 2 millones de pesos que hay en juego y tan cerca de la final las cosas empiezan a subir de nivel. Este miércoles 17 de agosto estará en juego el segundo símbolo de la competencia. Cada uno de los participantes de Servaíber México se tendrá que olvidar de su tribu por unos momentos y enfrentarse a una lucha individual la cual podría llevarlo hasta la gran final. Miércoles 17 de agosto, enfrentamiento por el símbolo. El anuncio de Warrior la semana pasada sobre el juego del símbolo fue un duro golpe anímico para la ya de por si tensa situación que viven las tribus dentro de Servaíber México. Este juego individual se dará una vez por semana y aquel que logré acumular más obtendrá uno de los 3 pases disponibles para la final. Es por eso por lo que este miércoles 17 de agosto de 2022 es tan importante para los sobrevivientes de las 3 tribus, ya que el símbolo, al igual que los suministros pueden cambiar por completo el rumbo de la competencia. El enfrentamiento será hombres contra hombres y mujeres contra mujeres, pero solo uno de ellos se llevará el símbolo de esta semana, debido a las duras condiciones por las que están pasándolos. Participantes es difícil adivinar quién será el ganador de este importante premio y los spoilers poco han revelado del ganador. Hasta el momento solo se ha filtrado que el próximo en salir del Dialety será un integrante de la tribu Jaguar y por lo visto en el avance de Servaíber México ese podría ser Gabo Cuevas por abandono. Será hasta la noche de este miércoles 17 de agosto cuando finalmente sabremos quién será el ganador del símbolo y las provisiones de Servaíber México, algunos de los premios más importantes de toda la competencia. ¿Te gustó este contenido? Síguenos en Facebook.